A continuación la danza en calidad de concurso, bandera verde en alto Chacu de Vicuñas, Centro Cultural del Colegio Particular Oleans, Gulliman, Santo Tomás, Chumbi, Vilcas, Cusco, Perú Bandera verde en alto, danza en concurso A esta danza, Chacu de Vicuñas, desde San Pedro de Cajas, del Perú Para todo el mundo Allí entra tu sumo sonche Eso sí ¡Usted! 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 Y nos vamos a esa parte helada ¡A cundurín! ¡Donde abunda la Vicuña! ¡Corre que corre mi Vicuñita! ¡Corre que corre sin parar! ¡Corre que corre mi Vicuñita! ¡Corre que corre sin parar! ¡Usted! 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 ¡Usted ¡Eso sí! ¡Eso sí! Goza, goza, goza Goza, goza, goza Goza, goza, goza 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 Goza